Se que no gustas de mí, pero yo soy feliz, solo con tu desprecio Que en tu pensamiento estés, no importa más lo bien, pero yo estoy contento Por eso te puse serenata, por eso te mando en clama flores Para que regañen en tu casa y te cohiban hasta que me mordes Te mando un papelito con gusto y pinte mi corazón flechao Es de un hombre que está enamorado, donde está mi reclado, siquiera con un surco Yo no he visto en verano la vela al mar que azote Yo no he visto en verano la vela al mar que azote Pero si me entregaron amor, pero si me entregaron amor Después de mil reproches Pero si me entregaron amor, pero si me entregaron amor Después de mil reproches Esa morena que me entusiasma cuando me mira Ha despertado en mi un sentimiento para cantar Con todo el alma le cantaré a una mujer maní En una noche de luna llena aquí en Bogotá Con todo el alma le cantaré a una mujer maní En una noche de luna llena aquí en Bogotá Porque esa negra cuando me mira Me hace poner más sentimental Y es el motivo para cantar Con todo el alma y el corazón Yo quisiera hablarte de amor Cantándole un verso Quiero darte un beso Porque estoy contento Y en esos momentos Darte un corazón ¡Uy! ¡Vamos! 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 Hoy quiero amanecer tomándome los tragos Ahí brindando con el alma por ella Como lo pueden ver Estoy enamorado Pero a mí no me falta una pena Me enamoré de una niña muy linda Yo quería llamarla Y al fin la llamé Y qué impresión tan grande me llevé Cuando dije no, contestó la mamá No, no me la llames más No me la molestes más No me la llames más No me la molestes más Mira que ella está estudiando Tiene su novio y se va a casar Mira que ella está estudiando Tiene su novio y se va a casar No, 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 no me la llames más No me la molestes más No me la llames más No me la molestes 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 más Oye, Colombia Oye, Colombia Oye, Penchi Vamos a poner a cantar Colombia ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva!